Bueno, en este capítulo os voy a enseñar a hacer aplicaciones con Kiwi la parte 2, que es más complicada. La parte 1 dimos cómo hacer una aplicación básica. Era bastante básico para saber cómo van los widgets y tal, hacer aplicaciones en multivertaforma, pero esta parte ya es más avanzada y ya se utilizan dos archivos, ¿vale? Entonces, para hacer aplicaciones con Kiwi, tenemos dos archivos. Uno se llama .py, donde ponemos las funciones, las librerías, las clases y demás. Y otro se llama .kv, donde se indica el diseño de esa aplicación. Dónde están los botones, qué hace cada botón, cuánto miden, cargar imágenes, hacer acciones y demás, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, que esté por aquí por Google. Por ejemplo... En este ejemplo vemos como un archivo se llama .kv indica la aplicación pues mediante columnas, celdas y demás, donde se pone el nombre, donde se pone el input text, se le indica cada cosa y demás, que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Pero lo que quiero enseñar principal es que tenemos dos archivos, el .python, donde están las clases y librerías y el .kv, ¿vale? Entonces vamos a aplicación, en este caso se llama app2.py y tenemos esta librería ¿vale? Ya que no me importa esta librería para trabajar con el .my.kv que es donde está el diseño de nuestra aplicación pues tenemos classMyGridWidget my, my.kv, pass classMyApp, para correr el app, todo esto, ¿vale? Y luego ya finalmente pues se ejecuta Entonces tenemos este diseño de esta aplicación que la hemos creado a partir de este archivo my.kv que se guarda la misma carpeta ¿vale? Entonces ahora por ejemplo yo quiero cambiar lo que pongo aquí en name y aquí poner tres puntitos ¿vale? Pues voy a al label principal ¿no? y pongo por ejemplo texto y aquí pongo en el label donde en el text input pongo text dos puntos y pongo tres puntitos antes había que hacerlo de esta forma ¿vale? ahora ya no ahora todo lo hacemos desde el punto kv incluso si queremos decir a un botón lo que tiene que hacer también lo hacemos en el kv y ahora os voy a decir como ya hemos puesto hemos cambiado esta parte de arriba y es el texto y tres puntitos ¿no? y ahora en el botón de abajo tenemos un botón se llama botón se llama text y vamos a poner text o sea mostrar texto y para indicar lo que tiene que hacer ese botón se ponemos on barra baja press y por ejemplo pongo print hola y os antes había que hacer toda esta línea todo este rollo ahora ya no ahora solo hay que poner aquí button text print hola y le voy a dar aquí a mostrar texto y veréis como a la izquierda va saliendo hola 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 porque he dicho que haga eso ¿vale? sé que ahora mismo vosotros no sabéis como hace los diseños punto kv y demás que es un lío para vosotros hacer este archivo pero lo que tenéis que hacer es vais a google y miráis ejemplos ¿vale? ponéis kv app kiwi example Isaac Intel ¿no? iráis por aquí y tenéis pues ejemplos de como ir haciéndolos y demás ¿vale? es fácil entonces ahora yo por ejemplo quiero que imprima lo que tenemos que decir hola me imprima lo que yo digo aquí ¿vale? pues como lo hago pues pongo ¿veis que todos los text input ahora se llaman igual? pues vale entonces hay que ponerles un it este it se pone sin comillas recordarlo bien sin comillas ¿vale? y se va a llamar por ejemplo texto 1 aquí no he puesto las comillas va sin comillas ya pongo aquí pongo por ejemplo pin texto 1 pero así no mostraría el texto hay que poner texto 1 punto text y eso desde botón he puesto onpress bla bla texto 1 punto text al botón también le podemos poner un it que podría ser por ejemplo botón 1 por poner un it ir a la aplicación voy a poner este texto y la mirada a la izquierda se está mostrando lo que yo he puesto aquí ok ahora digamos que yo desde un botón quiero ejecutar una clase la clase la indicaría aquí ¿vale? en esta parte sé que esta parte del vídeo es más difícil y demás pero claro es que hacer aplicaciones hay muy pocos lenguajes que sea fácil ¿vale? si queréis hacer cosas fáciles con aplicaciones recomiendo javascript y demás y bueno si queremos que en vez de ser un botón que haga cosas simples llame ejecute una clase que nosotros tengamos aquí en nuestro app 2.py pues vamos a classMyGrid ¿vale? y ponemos creamos una función por ejemplo pongo def una suma ¿vale? voy a poner re o por ejemplo def mostrar y aquí entre paréntesis tenemos que poner self y pongo resultado por ejemplo es 1 más 1 y pongo print str red y ahora en my.kv ponemos root el nombre de nuestra función en este caso mostrar y paréntesis y vamos a la aplicación la ejecutamos y mirad a la izquierda se está ejecutando la suma o lo que hayamos hecho que diga que haga esta función ¿vale? puede ser abrir una página web puede ser tal cual ¿vale? y bueno que quiero resumir con lo que estoy enseñando en esta parte de del programa de este capítulo que tenemos dos archivos en .py .kv que para por ejemplo llamar a otro label a un text input o lo que queramos hay que ponerle un need ¿vale? texto 1 y eso y que estos diseños pues ya pues es más parecido a una especie de CSS o una especie de HTML es como algo así ¿vale? y esto pues la parte de los botones pues en verdad es más sencillo y nada si queréis aprender más temas de Python os recomiendo que vayáis a Google para hacer más clases mías gratis que tengo yo hechas por mí vais a Google y ponéis créditosrapidos.cas vais a la página de créditosrapidos.cas y vais al apartado de formación en el apartado de formación estoy publicando todos los cursos de Python gratis también enseño un curso gratis de inteligencia artificial con Python también enseño Javascript y aquí tenéis curso gratis de Javascript el código de esta aplicación lo voy a poner en el recurso número 15 ¿vale? si queréis el código de esta aplicación vais a créditosrapidos.cas vais a formación vais a recursos y códigos y le dais al número 15 y ahí pondré el enlace de descarga o los códigos y le dais y le dais que se siente y le dais y le dais